un saludo y la paz de cristo sea con cada uno de ustedes que componen la honorable audiencia de esta estación bienvenidos a su programa la verdad profética el estudio de la palabra de dios y del espíritu de profecía esta ocasión tenemos la continuación de la octava visión de sacarias si sacarias capítulo 6 antes de dar inicio a nuestro tema como de costumbre tenemos un pensamiento para meditar antes de la oración el tal no encontramos en el libro de obreros evangélicos obreros evangélicos la página 316 y 317 dice cuando se presenta una doctrina que no concuerte con nuestras opiniones debemos acudir a la palabra de dios buscar al señor en oración y no permitir al enemigo que se presente con sospechas y prejuicios en la ocasión anterior meditábamos en otro libro testimonios para ministros página 105 donde el título de esa meditación era cómo debemos estudiar las escrituras ahí decía que debemos llegarnos al señor con un corazón contrito arrepentido pocas palabras con oración y con la disposición de ser enseñarnos no decía que debemos de ir a tal universidad o ir a tal hermano prominente decirle que que y creer lo que él manifiesta y lo que él nos dice claramente aquí dice que cuando no entendemos o hay una doctrina que no comprendemos o no concuerte con lo que hasta entonces nosotros hemos conocido debemos escudriñar la escritura acudir a la palabra de dios buscar al señor en oración y no permitir que el enemigo coloque en nosotros sospechas o prejuicios con respecto a algo que parece nuevo nunca dice acá debemos permitir que se manifieste en nosotros el espíritu que alistó a los sacerdotes y príncipes contra el redentor del mundo nunca debemos de pensar como los judíos que los judíos creían que eran infalibles libres de error o aún mismo como los papistas o la autoridad romana que creen que solamente ciertos hombres pueden interpretar las escrituras o pueden enseñar nunca debemos de permitir que un espíritu tal albergue nuestra alma nuestro corazón nuestra mente los sacerdotes los escribas y fariseos mismos ellos se quejaban continúa diciendo acá ellos se quejaban de que jesús el perturbaba al pueblo y deseaban que lo hubiese dejado en paz o los hubiese dejado en paz porque causaba perplejidad y disensión era la opinión de los sacerdotes a una divisionista en la separatista reformista ese es el título que le daban a cristo jesús porque jesús venía enseñando la claridad del evangelio en la sana doctrina y estaban descubriendo que iba en contra de lo que ellos me habían dado por sentado por mucho tiempo el señor jesús nos envía luz para aprobar qué clase de espíritu tenemos no debemos engañarnos a nosotros mismos clara cierta la declaración acá cuando escuchemos veamos o llegue a nuestro conocimiento un punto de la escritura por supuesto que no comprendemos o que hemos tenido conocimiento al respecto de él de otra manera no debemos de correr hacia los hermanos prominentes dirigentes de la iglesia hermano aquí allá que piensa usted respecto a esto no abramos la santa palabra guiados por un espíritu de oración un corazón contrito pesando la verdad a la ley al testimonio y no permitiendo que satanás coloque en nosotros prejuicio para no creer aquella verdad si esa verdad es de dios hay que aceptarla porque si no estaremos albergando en nuestros corazones un espíritu farisaico así como pasó en tiempo de cristo jesús jesús traía la verdad la trajo directamente a su pueblo no vino a otra gente sino a su pueblo su pueblo la rechazó y la condenación vino sobre ellos los resultados sobre la condena del pueblo de israel literal en aquel entonces lo vemos hasta hoy con el pueblo que ya se en el medio oriente lleno de conflictos pagando pagando por causa de su transgresión y su desvío de la luz por no haber aceptado la verdad que jesús les trae el señor envía luz nos envía a nosotros para probar qué clase de espíritu tenemos hagamos como dice santiago 1 5 o si alguno de vosotros os faltara sabiduría demanden al señor que él os la dará abundantemente y sin reproche vamos a orar y entrar en materia en la octava visión de sacarias si la serie titulado el capítulo 6 del libro de sacarias oremos amantísimo padre celestial que tu morada es en las alturas de los cielos santo y glorificado sea tu bendito nombre venimos ante ti señor y nos allegamos al alto trono de la gracia suplicando padre tu dirección suplicando la presencia tuya a través del espíritu y que nos conduzca a través de todo principio de sabiduría acompáñanos padre abre nuestras mentes y darnos un espíritu de inteligencia para comprender la visión de sacarias en el capítulo 6 esa visión que da certidumbre al glorioso futuro que el pueblo de dios le espera y no permitas que nosotros nazca o sea depositado un espíritu de prejuicio un espíritu de no aceptar la verdad que tú nos mandas si esto es verdad señor si esto es luz y si es necesaria para nuestra salvación danos la capacidad de poderla comprender y tener un corazón receptivo en el nombre de jesús honrado y glorificado seas tú en cada momento en el estudio anterior tuvimos la oportunidad de establecer un preámbulo una introducción a la octava visión de sacarias como la titula en la biblia de estudio de los adventistas del séptimo día en el capítulo 6 y leíamos al respecto y explicábamos las condiciones las posiciones geográficas en la cual se encontraba el pueblo en ese entonces la condición en la que estaba descubríamos incluso que estas profecías y la mayor parte de las profecías de sacarias se cumplen con la iglesia cristiana vemos una cantidad de símbolos ahí nos desglosábamos nos identificábamos más no de todos hemos encontrado su significado empezamos como por el principio por supuesto identificando viendo el tiempo de existencia en la representación que tienen los montes de bronce en la visión de sacarias vamos a sacarias 6 sacarias capítulo 6 versículo 1 y me volví y alcé mis ojos y miré y aquí cuatro carros que salían de entre dos montes y aquellos montes eran de bronce esta serie este tema es realmente muy importante porque tiende a instruirnos de tal manera que da certidumbre al glorioso futuro del pueblo de dios en el tiempo del fin para ello vamos a recalcar y traer un poco a remembranza parte del estudio que tuvimos la tarde de ayer al respecto del primer versículo y el símbolo de los montes de bronce comprendíamos de que la palabra montes o el símbolo montes es uno de muchos símbolos que la escritura emplea para representar la iglesia para representar al pueblo de dios tal como la mujer también es un símbolo para representar a la iglesia el candelero también es un símbolo para representar a la iglesia en este caso se utiliza la palabra montes para representar al pueblo de dios pero no es cualquier monte note que este monte es de bronce descubrimos que el metal bronce es el tercero en valor y acá el que los montes sean de bronce tiene una doble aplicación en el sentido de que nos ayuda a comprender su tiempo de existencia y la calidad de pueblo que en ese entonces existía note que no es cualquier monte es un monte y es un monte de bronce que significa el pueblo o iglesia son iglesias puras perfectas llena del espíritu santo y su poder eso lo comprendíamos en la tarde de ayer en el inicio de nuestro estudio el asunto acá es que son dos montes por lo tanto son dos pueblos dios nunca ha tenido dos pueblos al mismo tiempo pero son dos pueblos acá son dos montes la descripción es gráfica es concisa es específica por lo tanto representan dos pueblos en distinto tiempo el primer monte concluíamos era la iglesia primitiva la sencillez de la iglesia primitiva y al mismo tiempo su poder la iglesia apostólica hasta tal grado que no hay una mejor simbología para representar ese monte que este monte sea de bronce el bronce un material que no se corroe que no se oxida que es puro que no se puede mezclar con otros materiales el que los montes sean de bronce también identificaba el tiempo de su existencia la era cristiana si usted quiere y se perdió ese estudio quiere contemplarlo nuevamente en detalle puede acompañarnos en nuestro canal de youtube la verdad profética o en nuestra página web en internet la verdad profética puntocom o simplemente llámenos o mándenos un mensaje de texto al teléfono con código de área 214-205-5904 con miguel martín muy bien notemos que estos montes de bronce son puros son limpios son poderosos son fuertes y que el primer monte de bronce cataloga o catapulta a la iglesia primitiva la iglesia apostólica esta fue como el bronce fue poderosa fue limpia fue pura libre de tacha libre de 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 alguna imperfección hasta tal grado que el espíritu santo moraba en ellos eran ardientes un bronce bruñido ardiente como pasado por el horno según la descripción de los pies del testigo fiel en apocalipsis 1 15 tenían el fuego símbolo del espíritu santo en poder se les manifestó como lengua de fuego dice el libro de hechos capítulo 2 versículos 1 al 4 y además tenían el poder de convencimiento y de sanar la pregunta ahora es es la iglesia adventista del séptimo día hoy en la actualidad el segundo monte de bronce o todavía no es el segundo monte de bronce vamos a entrar en materia respecto de nuestra primera pregunta de el estudio de esta tarde dejemos que la inspiración nos conteste recuerden la escritura no es de interpretación privada hay que dejar guiarnos por la inspiración para ello vamos al auxiliar inmediato oportuno y divino el espíritu de profecía testimonios para los ministros páginas 45 y 46 ¿es la iglesia adventista del séptimo día en la actualidad un pueblo puro un pueblo santo poderoso lleno del espíritu santo en su forma de poder? no quiero decir que el espíritu santo no mora en el pueblo sino en su etapa de poder dejemos que la inspiración conteste testimonios para ministros 45 y 46 pregunta ¿no tiene Dios una iglesia viva? pregunta acá él tiene una iglesia pero es la iglesia militante no la iglesia triunfante lamentamos dice el espíritu profecía en la declaración de la profeta o mensajera del señor lamentamos que haya miembros defectuosos que haya cizaña en medio del trigo Jesús dijo el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo pero mientras dormían los hombres mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña en medio del trigo y se fue la pregunta del inicio de este capítulo es ¿no tiene Dios una iglesia viva? al mismo tiempo a la selección de la pregunta se le debe una respuesta él tiene una iglesia pero en estos momentos no es la iglesia viva no es la iglesia pura es la iglesia militante lamentamos el hecho de que haya miembros defectuosos dentro del pueblo de Dios vamos a la página 46 donde dice la cizaña aparecerá en medio del trigo pero haría más daño arrancarla a menos que sea de la manera señalada por Dios y a su tiempo correcto hay que dejarla crecer hasta el tiempo de la cosecha mientras el señor trae a la iglesia a aquellos que están verdaderamente convertidos satanás al mismo tiempo trae a ella a personas que no están convertidas mientras cristo siembra la buena simiente satanás siembra la cizaña hay dos influencias opositoras que se ejercen continuamente sobre los miembros de la iglesia una influencia el trigo trabaja para la purificación de la iglesia y la otra la cizaña los hijos del diablo trabajan para la corrupción del pueblo de Dios duras estas palabras ciertamente muy duras pero certeras verdaderas no podemos negarlo es el testimonio del testigo fiel el que nos está hablando y esto es lo que causará un salandeo dentro del pueblo de Dios dice que no está en un estado de pureza la iglesia adventista y la sentimonía hoy en día por lo tanto un monte puede representar a la iglesia hoy en día pero no el monte de bronce de Zacarías 6 no un monte puro no un monte lleno del Espíritu Santo en poder libre de imperfección no son mis palabras es el mismo testimonio del testigo fiel el que habla vamos ahora a otra cita más del libro de eventos de los últimos días eventos de los últimos días la página 177 eventos de los últimos días página 177 el señor viene pronto dice acá en cada iglesia una por una en cada iglesia debe haber un proceso de purificación y de salandeo porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios entre nosotros en medio de nosotros cosa tal no aconteció con el primer monte de bronce contemplamos la enseñanza del capítulo 5 del libro de Hechos los versículos 1 al 11 cuando Ananías y Zafira hicieron trampa fraude en cuanto a la venta de su propiedad y no dieron todo para la obra a pesar de que lo habían prometido estos fueron catalogados como mentirosos como fraudulentos inmediatamente cuando ellos quisieron entrar dentro del pueblo hicieron presencia ante Pedro cañeron muertos porque el Espíritu Santo no pudo llenarlos sus vasos no estaban limpios y automáticamente murieron no penetraban hombres impíos dentro del pueblo de Dios otra parte de la Escritura en Hechos dice que eran añadidos al pueblo de Dios aquellos que habrían de ser salvos aquellos que eran santificados aquellos que estaban convertidos que mostraban frutos de arrepentimiento hay tal manifestación dentro del pueblo de Dios hoy en día por cierta parte hay unos que sí y hay unos que no pero el pueblo de Dios hoy en día no representa el segundo monte de bronce aún hay que llegar a esa etapa hay que llegar a ese momento hay que llegar a ese tiempo de la historia aún también porque todo tiene su tiempo no hemos llegado ahí proféticamente y en el tiempo debido eso tomará acción pero ahora la iglesia adventista puede representarse como un monte pero no el monte de bronce porque el monte es uno de los símbolos para representar iglesia o pueblo pero no el segundo monte de bronce de Zacarías 6 ¿cómo está la condición del pueblo ahora en día entonces? es necesario traer una purificación Dios traerá una purificación para sacar a los impíos dentro del pueblo de Dios dejar al pueblo verdadero y estos resplandecerán como el mismo bronce fino bronce bruñido ardiente como de un horno gloria a Dios por ello mi querido hermano gloria a Dios por ello esta profecía es maravillosa es hermosa porque nos da la pauta a dar certidumbre al futuro que nos espera como pueblo de Dios y aquellos que estamos buscando la santificación aquellos que buscamos día a día superando cada tentación cada prueba poniendo de nuestra parte por honrar y glorificar a nuestro salvador por el inmenso sacrificio que él hizo hay una recompensa hay una recompensa que por fe creemos está cerca concluimos con esto entonces de que podemos ser un monte si podemos estar representados por un monte pero por el momento no el monte de bronce o el segundo monte de bronce de Zacarías observemos la historia de Israel estando en el monte del amorreo estrechamente la Biblia utiliza el monte o palabra monte para relacionarlo con el pueblo de Dios y muchas experiencias que el pueblo pasó ya sea en el monte Ored el monte Sinaí el monte del amorreo el monte de Sira el monte del sereteo en el monte Carmelo que es tan importante en el monte mismo de Sion donde estaba sentada la ciudad de Jerusalén analicemos la experiencia de Israel el movimiento del éxodo en el monte del amorreo que en otras palabras es llamado el monte de Cades Barnea vamos a el libro de Deuteronomios esta experiencia muy particular aconteció al pueblo de Dios a Urias del Jordán estando a punto de cruzar la Calanda donde podían divisar donde podían contemplar la tierra prometida una experiencia tal en detalle usted la puede encontrar en capítulo 13 del libro de números nosotros vamos al resumen y a la enseñanza que quiere dar tal experiencia en el libro de Deuteronomios capítulo 1 versículos 6 y 7 Deuteronomios capítulo 1 versículos 6 y 7 y el Señor nuestro Dios nos habló en Ored en Sinaí y nos dijo bastante habéis estado en este monte bastante habéis estado le dice Moisés poneos en camino e id al monte del amorreo y a todas sus comarcas están en un monte están unidas de un monte en el Ored en el Sinaí y el Señor le dice bastante tiempo habéis estado acá ve ahora ponte de pie levántate y ve al monte del amorreo que pasó en el monte del amorreo verso 19 partimos de Ored y tal como el Señor nos dio o nos mandó nos encaminamos al monte del amorreo atravesamos todo aquel grande y terrible desierto y llegamos acá a Desbarnea entonces os dije habéis llegado al monte del amorreo que el Señor nuestro Dios nos da mirad el Señor vuestro Señor os dio la tierra subid y poseedla como el Señor el Dios de vuestros padres os ha dicho no temáis ni desmañéis llegasteis a mí y dijisteis enviemos algunos hombres antes de nosotros que exploren el país y nos informen del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de entrar ustedes conocen el resto de la historia fueron escogidos doce príncipes de las tribus de Israel conforme a sus tribus fueron enviados a inspeccionar la tierra tuvieron 40 días inspeccionando la tierra y 10 espías dieron un informe desalentador y solo dos José y Caleb dieron un informe alentador allí conforme a los días que espiaron la tierra día por año el pueblo peregrinó por el desierto por causa de la murmuración por causa de la duda de la incredulidad de tomar la tierra y en la palabra de Dios y así dieron a peregrinar por el desierto 40 años y solamente José y Caleb entraron a la tierra prometida de los que salieron de Egipto que eran de 20 años o de mayor edad solamente sus dos familias ¿qué pasó con el pueblo de Dios en el monte del amorreo? el pueblo apostató el pueblo retrocedió el pueblo volvió atrás y perdió 40 años peregrinando en el desierto poniendo a ver gozado de la promesa de recibir la tierra prometida ¿será que tal acontece con nosotros? hay un libro que se llama 40 años en el desierto sin más luz 40 años en el desierto sin más luz nosotros leemos de la página 4 40 años en el desierto sin más luz página 4 dice la historia de la vida de Israel en el desierto fue escrita para beneficio del Israel de Dios de Dios hasta el fin del tiempo hasta el fin del tiempo Dios quiere que su pueblo de estos días repase con corazón humilde y espíritu dócil las pruebas a través de las cuales el Israel antiguo tuvo que pasar para que le ayuden en su preparación para la canaán celestial un título el canes barnea de la iglesia adventista del séptimo día página 4 el libro se llama 40 años en el desierto sin más luz el movimiento adventista alcanzó su canes barnea el monte de el amorreo a la orilla del jordán al otro lado del jordán estaba la canaán el movimiento adventista alcanzó su canes barnea en la asamblea de minéapolis que año 1888 en el otoño de 1888 en los dos o tres años que le precedieron o fueron antes el señor mediante el espíritu de profecía envió mensaje tras mensaje declarando que estaban en los linderos de la canaán celestial y amando a un gran despertar espiritual ese fue el antitipo del mensaje dado a Israel justo antes que alcanzaran canes barnea habéis estado bastante tiempo en este monte entrada y poseed la tierra que el señor juró dar a vuestros padres venía el monte de bronce venía el segundo monte de bronce mis queridos hermanos en 1888 estuvo a punto de llegar pero nos movimos de Sinaí para llegar al amorreo y de ahí pasar el jordán y no lo hicimos ¿qué pasó? dudamos retrocedimos murmuramos en el monte del amorreo y no pasamos a ser el monte de bronce Dios traía un reavivamiento un despertar religioso en 1888 así que para que el pueblo atletista del séptimo día llegue a ser el segundo monte de bronce recalco debe haber un proceso de reavivamiento de reforma encontremos en la biblia un monte donde sucedió un reavivamiento una reforma sí el monte carmelo ojo cheque este detalle escríbalo en sus notas en mayúsculas subráñelo el monte carmelo donde pasó la gran reforma y reavivamiento en el pueblo de Israel de mano de el profeta Elías vamos al libro de primera de reyes primera de reyes capítulo 18 versículo 17 al 21 primera de reyes 18 versículo 17 al 21 dice y aconteció que cuando acabo vio a Elías le dijo acabo eres tú acabo le dice eres tú el que has turbado a Israel así como los fariseos tildaban a Jesús diciéndole tu causa disensión entre el pueblo acabo le dice al profeta de Dios eres tú eres tú el que has turbado a Israel responde el varón de Dios yo no he turbado a Israel sino tú y la casa de tu padre dejándonos mandamientos de Dios y siguiendo a los baales quien fue el que turbó al pueblo de Israel a la casa de Israel no fue el varón de Dios no fue el profeta sino el dirigente el rey envía pues ahora le dice Elías a acab y reúne a todo Israel donde en el monte carmelo y los cuatrocientos cincuenta profetas de Baal y los cuatrocientos profetas de acera que comen de la mesa de Jezabel entonces acabo envió a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte carmelo y acercándose Elías a todo el pueblo dijo hasta cuando le dice a Israel hasta cuando claudicaréis vosotros entre dos pensamientos si Dios es Dios seguible si Baal y del poste y mire cómo estaba el pueblo de Mal y el pueblo no respondió palabra no dijeron nada están dormidos están pibidos no respondieron decididos ahora a quién habréis de servir a quién habréis de seguir note que este acontecimiento es de un monte la importancia de un monte en el monte carmelo ustedes conocen esto los Baales comenzaron a suplicarle a su Dios que descendiese y consumiese en la ofrenda y Elías hasta se burló si ellos hable le está dormido luego Elías dice en el verso 32 del mismo capítulo 18 acontece lo siguiente con el varón de Dios verso 31 leemos el 31 y 32 y tomando Elías doce piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob el cual había venido palabra de Dios diciendo Israel será tu nombre edificó con las piedras un altar reedificó el altar así como Gedeón restableció el altar en el pueblo así también vemos que Elías restablece el altar lleva a cabo una reforma edificó con las piedras un altar en el nombre de Dios después hizo una zanja alrededor del altar donde cupieran dos medidas de semillas vemos que él que cosa hizo edificó un altar a Dios restableció la adoración al Señor en el verso 38 encontramos la siguiente declaración entonces cayó fuego de Dios el cual consumió en holocausto y la leña y las piedras y el polvo y aún lamió las aguas que estaban en la zanja que estaba alrededor de él y aún vemos que lamió el agua que estaba alrededor de la zanja alrededor del altar la manifestación de Dios llegó la reforma llegó en Israel luego todos sabemos la historia la mujer de Acab amenaza con matar a Elías este huye luego el Señor le instruye que tiene que regresar establecer a Eliseo como profeta sobre Samaria establecer un nuevo rey sobre Israel aún sobre la misma Siria menciona ahí también muy importante vemos que Elías realizó una reforma dentro del pueblo de Dios pero Elías dice acaso he quedado yo solo como profeta dentro del pueblo nadie más hay Elías no conocía que habían rodillas que no se habían doblado ante ante Baal uno de los siervos de Acab temeroso de Dios guardó a los estudiantes o a los hijos de los profetas y nos alimentó por un buen tiempo en una de las cavernas de Israel hasta tal grado que había un buen número que nunca dobló rodillas ante Baal que eran fieles a pesar de que todo el pueblo estaba en apostasía todo el pueblo era inconverso todo el pueblo estaba lleno de mundanalidad había cierto número que no estaba o no había apostatado primera de Reyes 19 18 dice pero yo he hecho que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron fieles trigo puro maravilloso y con estos Elías inició la reforma hizo el trabajo que Dios le indicó que hiciese hermanos el Carmelo le mencioné al principio tiene mucho que ver con nosotros el monte Carmelo tiene mucho que ver con nosotros deberíamos de ser o estar representados hoy por el monte Carmelo no el monte de bronce sino el monte Carmelo el espíritu de progresía nos insta a nosotros a vivir una reforma y un reavivamiento es la más urgente necesidad del pueblo de Dios mensajes selectos tomo 1 página 142 veamos si la reforma del monte Carmelo tiene un paralelo con nosotros tiene un cumplimiento antitípico con nosotros vamos a el libro de testimonios para la iglesia el tomo 5 la página 76 testimonios para la iglesia el tomo 5 la página 76 tomo 5 de testimonios para la iglesia página 76 dice rápidamente se acercan los días cuando habrá gran perplejidad y confusión Satanás ataviado de ropa angelical engañará si es posible a los mismos escogidos habrá muchos dioses y muchos señores como en tiempos de lía como en tiempos de acabo soplará toda clase de viento de doctrina aquellos que le han rendido homenaje a la falsa llamada ciencia filosofía teología que no es más que engaño únicamente confusión no serán los dirigentes en aquel tiempo wow no serán los que dirijan al pueblo de ellos en aquel tiempo los que han confiado en el intelecto el ingenio o el talento no estarán entonces al frente de las tropas no se mantuvieron al paso con la luz no investigaron la verdad no recibieron la luz extra a los que demostraron ser infieles no se les encomendará el rebaño no estarán a cargo del pueblo de ellos serán como acá desechados pocos muy pocos serán los hombres grandes que tomarán parte de la obra solemne del fin son autosuficientes sean independizados de dios y el no puede usarlos el señor tiene siervos fieles quienes se han de manifestar en la hora del zarandeo y la prueba hay almas preciosas ocultas por el momento que no se han postrado ante baal ante quien no se han postrado ante baal almas ocultas preciosas sinceras fieles limpias que no se han postrado ante baal como los siete mil que no habían doblado rodillas ante baal ni habían besado su imagen no han tenido la luz que con deslumbrante resplandor ha brillado concentradamente sobre nosotros pero puede ser que bajo un exterior algo áspero y no muy llamativo se revele el brillo de un carácter cristiano genuino durante el día miramos hacia el cielo mas no vemos las estrellas estas están allí fijas en el firmamento pero el ojo no la puede distinguir es de noche cuando podemos contemplar su verdadero lustre wow maravilloso mis queridos hermanos hay almas puras limpias que no han doblado rodillas ante baal como pasó en tiempo de elías está íntimamente relacionado la existencia del monte carmelo en tiempos de elías con nosotros hoy en nuestro tiempo no somos el monte de bronce el segundo monte de bronce de sacanillas todavía vamos hacia allá vamos hacia allá hemos de lograrlo vamos a ir hacia allá ese es nuestro siguiente punto de estudio en este momento pero ahorita deberíamos de estar siendo dirigidos por el monte carmelo deberíamos de estar siendo guiados y deberíamos de estar sobre el monte carmelo haciendo una reforma y un reavivamiento esto es maravilloso mi querido hermano esto es lo mejor que debemos entonces de hacer para llegar a ser el monte de bronce o el segundo monte de bronce llevar a cabo la reforma en el carmelo llevar a cabo la decisión no seguir claudicando más entre dos pensamientos el pueblo de la iglesia primitiva la iglesia apostólica dice que estaban unánimes todos juntos ayudando y orando entonces vino el Espíritu Santo manifestado en lengua de fuego y los llenó los llenó a ellos ¿cuál debería ser de su trabajo? Testimonios para Ministros 507 recuerde hermanos usted puede contactarnos a través del teléfono en el código de área 214-205-5904 con Miguel Martín nuestra página oficial en internet es laverdadprofetica.com ahí puede encontrar una larga lista de temas de profecía temas de justificación por la fe temas de reforma por salud temas de restauración de la primera institución sea la familia el hogar no solamente profecía acá en este horario en este canal a través de este medio radiofónico buscamos traer la sana doctrina e impulsar a los hermanos interesarlos a escudriñar las profecías pero esto va más allá esto va hacia justificación por fe esto va hacia reforma por salud esto va hacia temas de familia restaurar en el hogar en la familia para que Dios pueda morar muy bien continuamos adelante ¿qué debemos de hacer? ¿qué hizo el pueblo de Dios en tiempos de los apóstoles para recibir al Espíritu Santo y llegar a ser el primer monte de bronce? testimonios para ministros 507 por medio de la confesión y el abandono del pecado por medio de la oración ferviente y la consagración a Dios los primeros discípulos se preparan para el derramamiento del Espíritu Santo ¿mediante qué? mediante la confesión y no solamente la confesión y arrepentimiento sino que este arrepentimiento era tan genuino que abandonaron el pecado por medio de la oración ferviente y la consagración a Dios siervos consagrados no estaban entre los pensamientos no estaban entre el Dios de este mundo y el Dios creador de los cielos y la tierra tenían un solo concepto definido de a quien servían consagración a Dios los primeros discípulos de esta manera se prepararon para el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés la misma obra solo que en mayor medida debe realizarse ahora ¡guau! la misma obra confesión arrepentimiento abandono del pecado consagración solo que en mayor medida hoy no solo 120 sino 144 mil en mayor medida más glorioso el monte de bronce de la misma manera es la forma que Dios va a trabajar solo que en mayor medida debemos de buscar al Señor mis queridos hermanos hay trabajo por hacer ¿querías formar parte del monte de bronce? continuemos continuemos ¿cómo llegaremos o cómo llegará el pueblo de Dios y especialmente después de qué evento el pueblo de Dios llega a reflejar o llega a hacer no perdón no a reflejar sino a hacer el segundo monte de bronce a representar el segundo monte de bronce el trabajo tiene que comenzar en el Carmelo el trabajo tiene que empezar en el monte de Carmelo como en tiempos de Elías allí se debe de hacer una reforma y un reglamento el pueblo nunca se estancó vea que del monte de Sinaí el señor o del monte el señor mandó al pueblo al monte del Amorreo después del monte del Amorreo el señor habla de enviar al pueblo de Dios a pasar el Jordán y tomar el monte de Sion así llegaron a ser el primer monte de bronce vemos que el pueblo de Dios cumplió el antitipo del monte del Amorreo Canes Bardeán en 1888 ahora es necesario que dentro del pueblo de Dios acontezca una reforma un reglamento y nos lleguemos juntémonos todos al monte Carmelo como en tiempos de Elías para llevar a cabo esa reforma para llevar a cabo ese reglamento de ahí de ahí el pueblo no yacerá más en el monte de Carmelo haciendo reforma sino que vendrá a ser como el monte de la casa de Dios como el monte de Jerusalén como el monte de Sion un monte de bronce puro refinado en fuego ardiente como en horno muy bien conflicto de los siglos 478 ubica el tiempo exacto cuando acontecerá tal evento 478 de conflicto de los siglos a la mitad del párrafo inicial dice mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario debe llevarse a cabo una obra especial de purificación de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra ¿cómo es esto? mientras en el cielo el Señor lleva a cabo la obra de limpiar el santuario borrando los nombres del libro de la vida cuyos aquellos no califican de los que yacen hoy muertos recuerde estamos en proceso del juicio de los muertos en la tierra se lleva a cabo una obra de purificación el juicio de los vivos de liberación del pecado del pueblo de Dios en la tierra en esta obra esta obra está representada o está presentada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 del libro de Apocalipsis el triple mensaje angelical cuando esta obra de purificar la iglesia haya quedado consumada los discípulos de Cristo estarán listos para su venida entonces la ofrenda de Judá y de Jerusalén será grata a Dios como en los días de la antigüedad y como en los años de remotos tiempos entonces y solamente entonces es que la iglesia perdón entonces la iglesia que nuestro señor después de la purificación recibirá para sí será una iglesia gloriosa no teniendo mancha ni arruga ni otra cosa semejante entonces ella aparecerá como el alba hermosa como la luna esclarecida como el sol imponente como ejército con banderas tremolantes maravilloso mi querido hermano hasta cuando la iglesia estará en un punto de una iglesia pura una iglesia gloriosa hermosa como la luna dice el libro de Cantana 610 hasta después del proceso hasta después del periodo de la purificación no antes hasta en ese tiempo cuando la iglesia será que el monte de bronce debemos de estar trabajando para y deberíamos de estar hoy haciendo una reforma de un relevamiento en nuestras vidas en nuestras vidas perdón en primera instancia y luego trabajar para la salvación de nuestros hermanos también y es lo que este programa busca traer hacia ustedes es lo que este programa busca impulsar hacia ustedes el despertar el verdadero espíritu adventista ese espíritu adventista que está puesto los ojos en el santuario celestial esperando el pronto retorno de nuestro señor jesucristo por hasta a punto de venir los días de la purificación de la iglesia y dios se dispone a tener un pueblo puro y leal de tal manera que sea fielmente representado el símbolo del segundo monte de bronce de la octava visión de sacanías en el capítulo 6 recuerde estamos estudiando la visión de sacanías en el capítulo 6 muy bien dice que después de esto después de la purificación del pueblo de dios después de que se lleva a cabo esta obra en medio del pueblo de dios en la tierra entonces la iglesia que nuestro señor recibirá solamente entonces para así será una iglesia gloriosa no teniendo mancha ni arruga ni otra cosa semejante todos podrían decir y alegrar acá bueno por eso es cuando hay un derramamiento del espíritu santo y el señor esté justamente a punto de venir ante en las nubes a recoger a su pueblo todos tenemos ese pensamiento y la mayoría de nosotros que somos miembros adventistas del séptimo día por muchos años siempre nos ha enseñado tal asunto de que el pueblo será perfecto hasta la venida de Cristo Jesús yacemos en un error ahí porque después de la purificación del pueblo de dios hay una gran obra que hacer o ya no por la iglesia sino para el mundo y es la proclamación del fuerte pregón y eso mismo lo menciona acá y haremos nuevamente y tomaremos auxilio de el espíritu de profecía remarco otra vez la lectura del conflicto de los siglos 478 dice que solamente entonces después del tiempo o después de la purificación del pueblo entonces la iglesia que nuestro señor recibirá para así será una iglesia gloriosa no más será la iglesia militante sino ahora la iglesia viva la iglesia gloriosa no teniendo mancha ni arruga ni otra cosa semejante entonces en ese tiempo cuando la iglesia esté purificada entonces ella aparecerá como el alba hermosa como la luna esclarecida como el sol imponente como un ejército con bandera tremolante maravillosa la descripción acá en el libro de Cantares capítulo 6 versículo 10 la descripción es gloriosa hermosa como la luna esclarecida como el sol imponente como ejército en orden tremolante para que su ejército para batallar para pelear para hacer una obra si el estado de la iglesia después de la purificación es descrito tal como lo hace acá la declaración del libro de Cantares capítulo 6 verso 10 una iglesia gloriosa un monte de bronce habrá una obra que hacer todavía cuando la iglesia esté en tal estado o nada más estamos esperando la venida de Cristo Jesús vamos a el libro de profetas y reyes vuelvo y remarco la biblia o la palabra de Dios no es de interpretación privada hay que aplicar el término de Isaías 8.20 la ley y el testimonio que no hablar conforme a esta palabra es porque en él no hay luz y aún yendo más allá a segunda de crónica 20.20 creed en Dios y estaréis seguros mas creed en sus profetas y seréis prosperados vamos al libro de Amos 3 7 no hará nada el Señor sin revelarlo ante sus siervos los profetas vamos al espíritu de la profeta vamos a la voz del espíritu de la profeta vamos a la voz de la profeta vamos a la inspiración divina estando en la iglesia en el estado como describe Cantana 6.10 habrá una obra aún por hacer dejemos que conteste el espíritu de la profecía el libro de los profetas y los reyes profetas y reyes página 535 profetas y reyes página 535 página 535 nota lo que dice leemos detenidamente revestida de la armadura de la justicia de Cristo la iglesia entrará en su conflicto final donde entrará en su conflicto final revestida de la armadura de la justicia de Cristo o sea en su estado glorioso en su estado como monte de bronce puro resistente poderosa hermosa como la luna esclarecida como el sol imponente como ejército en orden cantar 610 lo que acabamos de leer en conflicto de los siglos hoy estamos en profetas y reyes hermosa como la luna esclarecida como el sol imponente como ejército sin orden ha de salir a todo el mundo vencedora y para vencer gloria a Dios en el estado que describe de iglesia gloriosa monte de bronce la iglesia ha de salir al mundo vencedora y para vencer vencedora de que vencedora de los impíos en la iglesia de que la cizaña fue sacada y quienes triunfaron fue el trigo y para vencer para recolectar a la gran multitud para predicar el evangelio para llevar el fuerte pregón gloria a Dios mi querido hermano ve ve la sencillez del evangelio mi hermano ve la sencillez del evangelio cuando nos remitimos a la interpretación de los hombres y mujeres de Dios enviados cuando ellos han tenido mensajes enviados directamente del cielo la hora más sombría de la lucha que sostiene la iglesia con las potencias del mal es la que precede inmediatamente al día de su liberación pero nadie que confíe en Dios necesita temer porque si bien el ímpetu de los violentos es como turbión contra frontispicio Dios será para su iglesia amparo contra el turbión en el estado glorioso la iglesia habrá de predicar el fuerte pregón habrá de predicar el evangelio en el mundo entero mis queridos hermanos después de la purificación los puros que quedan los 144.000 estos representan el monte de bronce y estos son los que llevan el evangelio al mundo entero en su estado glorioso amén gloria a Dios no da un amén al señor por estas verdades hermano si esto ha servido de una bendición para ustedes contáctenos contáctenos hermanos agendemos un seminario invirtamos una dos semanas uno dos días para compartir al respecto de esto contáctenos y exprés como estos mensajes estos estudios han sido una bendición para usted la biblia continúa diciendo respecto a este segundo monte de bronce el libro de joel en el capítulo 2 versículo 28 29 dice así joel capítulo 2 versículo 28 29 y 32 dice y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas vuestros viejos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones condición que no 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 prevalece en la iglesia y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días verso 32 y será que cualquiera que invocar el nombre del señor será salvo porque el monte de Sion perdón porque el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación como Dios ha dicho y en los que quedaren a los cuales Dios habrá llamado en el monte de Sion habrá salvación en Jerusalén en Israel en el pueblo de Dios actual perdón no actual sino a futuro después de la purificación habrá salvación Isaías lo pinta de la siguiente manera Isaías capítulo 2 previamente antes de eso vamos a ver si esto de el libro de Joel ya se cumplió completamente o tiene una doble aplicación vamos a el libro del comentario bíblico adventista el tomo 7a comentario bíblico adventista el tomo 7a la página 184 que dice acerca de Joel 2 28 29 dice si esta profecía de Joel añó un cumplimiento parcial que es algo parcial limitado no completo en los días de los apóstoles estamos viviendo en un tiempo cuando se ha de manifestar aún más evidentemente al pueblo de Dios él derramará de tal manera el espíritu sobre su pueblo que éste se convertirá en una luz en medio de la oscuridad moral y se reflejará una gran luz en todas partes del mundo ojalá aumentara nuestra fe para que el señor pudiera obrar poderosamente con su pueblo se manifestará en el pueblo de Dios en el futuro está a punto de llevarse a cabo recuerden la introducción del libro de Zacarías es dar certidumbre al glorioso futuro del pueblo de Dios en la era cristiana eso debe ser nuestro mensaje hoy en día dice primeros escritos página 63 la verdad presente es dar certidumbre al glorioso futuro que nos espera el tiempo se está acabando vamos a dos citas más antes de terminar y vamos a el libro de Isaías el capítulo 2 versículo 1 al 3 lo que vio Isaías hijo de Amos tocante a Judá y a Jerusalén y acontecerá en lo postrero de los tiempos en el tiempo del fin que será confirmado el monte de la casa de Dios por cabeza de los montes y será ensalzado sobre los collados sobre los demás montes las demás religiones las demás iglesias y correrán a él todas las naciones y vendrán muchos pueblos y dirán venid subamos al monte de Dios y a la casa del Dios de Jacob y él nos enseñará en sus caminos y caminaremos por sus sendas porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Dios en los últimos días Jeremías perdón Isaías siempre andando del mismo punto nos dice lo siguiente Isaías 66 verso 19 y 20 después de la purificación en Isaías 66 19 y 20 los que quedan después de la purificación miren lo que pasa con ellos y pondré entre ellos señal tal como dice ese que no había Apocalipsis 7 y pondré entre ellos señal y enviaré de ellos a los y enviaré de los que escaparon de ellos a las naciones a Tarzis a Pulanut a los que disparan arco a Tuban y a Jabán a las islas apartadas a las que nunca huyeron de mí ni vieron mi gloria y publicarán mi gloria entre los gentiles gentiles y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Dios en cabaños en carros en literas en munos en cameños a mi santo monte dice el Señor a mi santo monte de Jerusalén al modo que los hijos de Israel los hijos de Israel los 144 mil los 12 mil de Cana tribu traen a el presente en vasos limpios a la casa de Dios los hijos de Israel traen a los demás perdón los hijos de Israel los 144 mil traen a los gentiles traen a los salvos traen a la gran multitud traen a los que nunca vieron ni escucharon la gloria del Señor a su santo monte al monte de bronce a la casa del Dios de Jacob a la casa del Señor dice ahí hermanos esto es una maravilla es una maravilla el tiempo ha transcurrido en las próximas ocasiones continuamos con nuestro tema y análisis de Zacarías 6 que es más profundo de lo que usted puede pensar o de lo que yo puedo creer vamos paulatinamente comprendiendo el mensaje impregnado ahí para nosotros fue un privilegio acompañarles bendición para todos shh Gracias. Gracias. Gracias.